Bueno, la asamblea, generalmente como todas las asambleas, ¿no es cierto? Se pasa un orden del día. Ahora sí lamentamos muy pocos los socios interesados en nuestra asamblea. Invitamos a todos los socios a nuestra asamblea, pero generalmente, si tenemos suerte, somos la comisión, más algunas personas que después firmarían el acta de asamblea, que siempre tienen que ser personas fuera de la comisión. Pero, bueno, cuando invitamos a nuestros socios, nos dicen, y no, y sigan ustedes que están trabajando bien, pero no sé hasta cuándo porque estamos todos ya un poco grandes y cansados de tantos años de estar ahí, pero contentos. En este orden del día que usted comentaba, ¿cuáles fueron los principales temas? Y bueno, los principales temas eran que había muchos, ya la mitad de los miembros, según estatuto, en todas las asambleas, la mitad de la comisión siempre se cambia, porque los mandatos duran dos años. Con dos años de reelección, excepto los revisores de cuenta. Los revisores de cuenta se eligen todos los años, pueden volver a ser reelegidos, pero tienen que elegirse en asamblea. Los otros cargos de la comisión se distribuyen en la primera reunión después de la asamblea. Así que, inclusive, yo en el periodo anterior estaba de revisora de cuenta, pero no sé qué lugar me va a tocar ahora en este nuevo ciclo. Han cerrado un ciclo, como usted bien decía, ¿con qué balance? Y siempre tenemos, gracias a Dios, un balance positivo. Este año, en el año anterior, se renovó un poco el salón, se agrandó el salón, porque el salón primero era un... Teníamos una galería enfrente del salón, que después techamos e hicimos un piso, como la gente, qué sé yo, pero tuvimos que cerrarlo. Pero, ¿qué pasó? Por eso, nos quedó un espacio ahí sin aprovecharlo. No podíamos aprovechar ese espacio. Entonces, decidimos sacar la pared del medio y hacer el salón hasta la galería, cubrir todo con el salón. Bueno, eso se hizo en el periodo anterior. Terminamos ahora, gracias a Dios. Y en este momento estamos esperando para hacer la primera reunión para después distribuir los cargos y entonces recién vamos a saber quién, en qué lugar, salvo los que están por dos años, que no terminan en esta asamblea, que terminarán en la asamblea del año que viene. Uno de los casos es el del presidente. No, sí, uno de los casos del presidente, el protesorero. Hay cinco cargos que siguen un año más y los otros son renovados. Ya están elegidos porque se elige en la asamblea, pero los cargos se distribuyen en la primera reunión. Y el ejercicio siempre cierra en diciembre y las asambleas se hacen en abril. Nosotros en el club tenemos enfermería, tenemos pedicuría, tenemos masajes, tenemos los talleres de actividades prácticas que es crochet, bordado, todas esas cosas. Tenemos yoga, gimnasia, todos son beneficios subsidiados por el PAMI que pasan a través de los clubes de afiliados para tener las personas un lugar en donde hacer todo ese beneficio que ellos tienen. Un beneficio que realizan mes a mes tiene que ver con la entrega de bolsones. Sí, sí, nosotros preparamos 230, alrededor de 230 bolsones y se entregan todos los meses, solo que en este último cambio de gobierno se va retrasando un poco hasta que se acomodan todos los tantos, como quien dice y ahora mañana vamos a entregar el bolsón que corresponde a marzo.